Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Te plantean Elías, en mi edificio hay un copropietario desaparecido. ¿Quién me garantiza el acceso a la azotea? Pido disculpas, el propietario del edificio no aparece. Es un edificio de alquiler. Entonces, el propietario hace tiempo que no tienen noticias de él. La primera recomendación, esta vecina, por supuesto que tenemos sus datos aquí, pero nos ha pedido guardar su nombre en el anonimato. A ti te digo que la primera recomendación es que se reúnan con los vecinos y creen una asociación civil basados en esto, en el Código Civil, en el libro segundo del Código Civil. Creen una asociación civil sin fines de lucro que se llame Residentes del Edificio No Sé Qué, para que tengan ustedes una figura, para que ustedes puedan generar unos ingresos comunes y puedan ejecutarlos. Bueno, mira, esas son fotos. Ah, no, este es el próximo caso. Este es el caso de Caricuado, creo. Es el piso 19 de un bloque en Caricuado. Bueno, lo que le decía a esta vecina del caso anónimo, agoten los esfuerzos por ubicar a este vecino. Primero, constituyan la asociación civil. Luego, desde esta asociación civil, agoten los esfuerzos por localizar al copropietario porque pueden acudir ustedes a la instancia judicial, pueden ir a un juez a plantear esta situación para que entonces se pueda intervenir para pasar este edificio a propiedad horizontal y que ustedes puedan adquirir los apartamentos y ser copropietarios en propiedad horizontal y, por supuesto, hacer la cancelación a quienes sean los representantes, los apoderados, quizás hasta los herederos. No sabemos la situación con ese edificio. Pero en este momento, tú que quieres tener acceso a la azotea para hacer la reconexión del agua para tu apartamento, quienes tengan la llave hoy tienen la obligación de permitirle a todos los copropietarios el acceso. Deben organizarse, deben conversar. Y ya tú sabes que el servicio de info arroba micondominio.com está a la orden por si en ese proceso de organización tienen alguna otra duda. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.